Siempre que tenga el chancel Que apareciste cuando más te necesité Y me diste razón de vivir Quiero a tu lado caminar De tu mano en la vida entera Quiero cantar porque contigo la vida es bella Quiero anunciar que tú eres Dios Y que a mi corazón me has dado amor Tan puro amor sin comparación Oh, 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 que ahora puedo sonreír y andar en libertad Oh, 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 que ahora he vuelto a respirar Mi corazón cansado ya casi estaba a punto de morir Oh, 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 más en tu compañía Ahora he vuelto a sonreír por ti Que apareciste cuando más te necesité Y me diste razón de vivir Oh, 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 quiero a tu lado caminar De tu mano en la vida entera Quiero cantar porque contigo la vida es bella Quiero anunciar que tú eres Dios Y que a mi corazón me has dado amor Tan puro amor sin comparación Quiero a tu lado caminar De tu mano en la vida entera Quiero cantar porque contigo la vida es bella Quiero anunciar que tú eres Dios Y que a mi corazón me has dado amor Tan puro amor sin comparación Oh, 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 que ahora puedo sonreír y andar en libertad Oh, 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 que ahora puedo disfrutar lo que tú me das Oh, 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 desde cuando yo te conocí he vuelto a soñar Oh, 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 que ahora he vuelto a respirar Oh, 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 oh Quiero anunciar que tú eres Dios y que a mi corazón me has dado amor Tan cura, amor, sin comparación Oh, 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 que ahora puedo sonreír y andar en libertad Oh, 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 que ahora puedo disfrutar lo que tú me das Oh, 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 desde cuando yo te conocí he vuelto a soñar Oh, 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 que ahora puedo respirar